Laboratorio de Magneto Fluídica y Fotónica Argelia Balbuena Ortega Doctora en Física Aplicada Su línea de investigación está enfocada en dos áreas de la física, la óptica y la fotónica. En ambas ramas estudia la interacción de la radiación, la luz visible en caso de la óptica como materia. Su proyecto base es un estudio teórico experimental que pretende generar conocimientos sobre el transporte del calor en diferentes tipos de sistemas, materiales y dispositivos enfocados en energías renovables, abarcando aspectos ópticos y térmicos. La fotónica estudia cualquier interacción entre la luz, la radiación y la materia. Estamos viendo cuestiones de termografía, pero también hacemos análisis de cómo se comportan los materiales, las ondas electromagnéticas, la luz, cuando interactúa con cualquier dispositivo.